El Club Mix La Agüerita Mix Nuevo Todavía sigue goteando, pero bueno Vamos a seguir bailando, sí señor Una danza persa Una danza con Luna y Zoria Una cumbia persa El cambio ha llegado Otra cumbia persa Sí señor Otra cumbia Otra cumbia persa Toda la banda terrapiesa Arboletas de lo más bella Metro, Cata, Wilson, Relly Muchos chicos Recibenos con un sello de casita Y todo lo que termine en mix Don Pablito Mix No, a ver, Don Pedrito Mix Esa noche para Richa Al ritmo de la música Gabriel, su amor, llanter Luqui Nadia Luqui El Pepe El Pillo El Marcos Masquintosh Y oye los bajos del acordeón Los que le gustan al Garfiel Que le guste al Garfiel Y oye los bajos del acordeón ¿A poco sí? Por favor Último saludo porque ya me voy a bailar Chochito Vena Lalo Vix Sonido Imperio Latino Malditos Piojos Todos los carnales de la Papola Colombianos de la 22 Con Inglés Guajajos El Mercado Zapata Hoy mañana con el Huepa Marielín Godor Van Aspera Venga a la importancia Malditos Piojos Malditos Zombies Chaparro Calamardo Malditos Piojos Vaya Fique Panda Tony Te cacho El Chulo Gabriel Mi parís hermano El tierno Ciguario La voz del Bumbra Siempre con el inmortal El señor Gustavo Crespín José Inay Paco Allá en Nueva York Tortuga Marcos Alejandro Contín Payasos Y oye a los bajos del acordeón Los que le gustan al trono Bajos del acordeón Oye siempre a la banda unida Y al chaparro No puse al censeca la banda de Miraballe Todos los chapacos de calderas Jujos de calderos chulos en el to Solteros del barrio Pequeñas forever ladies Amor Day Solitarios Dex Enfermos de la 34 Poniente la voz de ardilla Para el famoso Pistón DJ Zapito Lingo Pachito Ya es La brita DJ Chucky Samar Paola Nacho el monstruo de calera Matas sonidas chicas Kine Linka de Reyes Morros del sabor Malditos Zopis Ignacia Reyes Austin Plus Angelitos Locos del sabor MTR Dice la voz del sonor Gopo Gopo Ese calcón Buena música Marilletín Transcruce ¿Quién? El famoso Revilla Es arocha el piraña Allá en las alturas Como siempre ya presentes De los bajos del acordeón Hoy los que les gustan el troll De los bajos del acordeón Si no se enoja el car Sabor Gato Barrigón El famoso Tazo El Pilo en el sol azul Tu amor Karen Brandon del Güero Bomba Loco Guapito Y el driver El Pilo Saludo especial Siempre para mi canal Donde queda Que se encuentre En sus señas de ruedas Siempre te vamos a apoyar Gracias Hoy y mañana Y siempre Simplemente Lucky El famoso Mala Suerte Toda la banda Dice Que se juntan Los arbolitos El negro El marihuana El chuan O'rano Daniel Ratas Henry Al ritmo De la música Para Daniel Rosa Fél Canta Es el software Ari La zona La zona Sur Churrería Pacas Pesadilla El pibes Su amor Andrea Loco Ciencias El sabor El se va Amigos nuestros Continuamos En esta bonita noche Bueno pues un saludo Para Lucky Luna Y su amor El pillín Tony Y todos los Lucky Nenes La hermosa Duzzi Chamacos Locos La Bella Usa Mudo Chicles Sayayines Instruedores Taz Chamaco De Tres Cruces Que bonito celular Dice Para los chamacos Leti Tapes Para saludar Al Babas El Borrega El Mosca El Abuelo El famoso Manchas De Chapis Pinocho Con la voz Del Huale Y Travies Osnati Jessica Mari Leti Tere Conga Fercha Para las primas De la 25 Como siempre El Zapito El Panda El Padrino De las Mil Voces Como siempre Gracias Que bonito dibujo Para el Tortas El Cero Scooby Dooby Si señor La Banda De La Constituloca Que pues afortunadamente O desafortunadamente Están Están en recuperación Va Ya que se les salga El chamuco Bueno pues dice Entonces su amor Soledad Para Rebeldes De Amaluca Tiernos Y Guardios El Chango Para el famoso Marihua Es el Peter Dime Lo que te pasó Ya no sale el sol En las mañanas Dime Lo que te pasó Muy pronto Todo se derrumbó Dime Lo que te pasó Ay dime ¿Qué pasó? Dime ¿Qué pasó? Dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno pues en este programa Después de este bonito tema Ya nos vamos Con el señor Miguel Martínez Sonido Samurai Vamos a dedicar este tema Para toda la banda Para que siga bailando Y bueno pues más a ratito Dedicamos para toda la banda Ojalá que sigan Que sigan bailando En esa gran ocasión Vámonos a bailar Continuamos El sonido del futuro El sonido del futuro